Este es el especial Copa América del Franco y Formador, un podcast producido por La Podcastera. En un partido épico, intenso, con mucho roce, por cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, Brasil terminó avanzando a la siguiente fase, a la semifinal, en la tanda de penales. Paraguay hizo un partido prácticamente épico. Sufrió la expulsión de Fabián Balbuena al minuto 54 y pudo contener los embistes de la selección canarinha, los locales que querían a toda costa evitar la tanda de penales. Esto no pudo suceder y finalmente Gustavo Gómez y Derlis González fallaron sus tiros. Miguel Almirón, Bruno Valdés, Rodrigo Rojas fueron los que convirtieron para el elenco guaraní. Por Brasil, William, Marquinhos, Coutinho y Gabriel Jesus anotaron. Firmino falló el suyo, pero de igual manera, Brasil es semifinalista en su Copa América y busca repetir lo hecho en versiones anteriores. Quedarse con el título cada vez que fue local. Y este viernes, en el Arena Corinthians, Chile y Colombia disputarán el juego correspondiente a los cuartos de final. En el historial, los números resaltan a la roja. No obstante, los cafeteros cerraron la fase de grupos con puntaje perfecto y demostraron ser candidatos al título. En el mano a mano, Chile venció ocho veces en once partidos a Colombia. Los partidos restantes fueron dos derrotas y dos empates. También, la roja dejó fuera a Colombia en las tres ocasiones en las que se enfrentaron en duelos mata-mata de la Copa América en las semifinales de 1987, en los cuartos de 1990 y en las semifinales de 2016. Colombia, con estadísticas en contra, juega a los cuartos de final por cuarta vez consecutiva. Solo avanzó en una ocasión, en 2016, y quedó fuera en las tres restantes. Por su parte, Chile perdió apenas dos partidos de los últimos 15 que jugó por Copa América, con 10 victorias y 3 empates. Vamos a los preparativos. Chile va a recuperar a Medel. El capitán de la selección parece recuperado de las molestias en el gemelo, por lo que podrá formar parte del once. Regresarán Mauricio Isla al lateral, Guillermo Maripán al eje de la defensa, Arturo Vidal al centro del campo y José Pedro Fuenzalida al extremo derecho. El técnico colombiano tiene toda la plantilla a disposición, sin lesionados, como se pudo observar en el último entrenamiento en las instalaciones del Club Sao Paulo. Así, la formación chilena será con Gabriel Arias en el arco, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jan Bozellur. En el medio, Charles Aránguiz, Eric Pulgar, Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, el equipo de Reinaldo Rueda. En el cuadro cafetero, algunas dudas por parte de Queiroz. Tal vez la más clara, el nivel del volante de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado. Por otra parte, Wilmar Barrios es el que más ha rendido y hace parte de la columna vertebral del equipo, junto a David Ospina, quien regresa después de haber estado con permiso por la enfermedad de su padre, Davinson Sánchez, James Rodríguez y Radamel Falcao García. El más probable equipo de Colombia para medir a Chile es con David Ospina en el arco, John Stefan Medina, Jerry Mina, Davinson Sánchez y William Tecillo. Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe en el mediocampo y adelante Roger Martínez, Duván Zapata y James Rodríguez. Y si bien falta un año para que se juegue la Copa América 2020, el presidente colombiano Iván Duque aprovechó una conferencia de prensa para anunciar conversaciones con el presidente de la Conmebol y ratificar que la final de la próxima edición de este torneo será en Colombia. En alguna de las ciudades sede, esto puede ser Cali, Barranquilla o Bogotá. Todavía no hay confirmación por parte de la Conmebol. Te recuerdo que el especial Copa América del Franco Informador está todos los días hasta el 7 de julio, con datos interesantes, novedades y detalles para que puedas vibrar con la competencia de selecciones más antigua del mundo.